Guepa 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 Yo empiezo a la cumbia y bailaré Guepa, 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 guepa Yo empiezo a la cumbia y bailaré Yo quiero bailaré, yo quiero gozar Con mi morenita voy a parrandear De quiero bailar, de quiero gozar Con mi morenita voy a parrander Olerole, olerole, olerole De empezar la cuña y bailaré Olerole, olerole, olerole Con esta cuña me quedaré Olerole, olerole, olerole De empezar la cuña y bailaré Olerole, olerole, olerole Con esta cuña me quedaré ¡Gracias por ver el video!